Sí, pues son los adornos de las festividades del Día de Muertos. Nos encontramos en el municipio de Tecama, muy bonito lugar. Un vitral. Vemos cómo está todo en orden aquí. Miren qué bonito vitral tenemos. Pero también vamos a relatar un precioso mural con algunos azulejos. Vemos cómo ha crecido enorme el municipio de Tecama, donde es parte del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Obviamente a los héroes anónimos, doctores, bomberos, protección civil y así la nueva ola. Ahí vemos el simbolismo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ya varios planteles que se están instalando en este municipio que gobierna la alcaldesa licenciada Mariela Gutiérrez Escalante y además quien es presidenta de la asociación de autoridades locales que representan muchos municipios y alcaldías del país, tanto de la Ciudad de México como de otras partes. Y pues aquí, esta transmisión que quisimos hacer para que vean que también los sábados se trabaja. Se trabaja y como hay que recordar que es precisamente en días pasados que al intentar frustrar un asalto, pues mueren unos policías municipales. Haga de cuenta, amigo y auditorio, que nosotros nos encontramos en una provincia y ya con una conurbación muy bonito, una iglesia pues del siglo XVI, de la Santa Cruz, un kiosquito que ha sido parte de eventos fílmicos, películas se han firmado allí y mire, pues desgraciadamente tenemos aquí el moño negro. Obviamente también la promoción para erradicar el cáncer. Pues es nuestra transmisión en este sabadito 30 de octubre del 2021 en donde vamos a seguir haciendo estos reportajes cotidianos, repito, también enlazados con JLA, noticias del prestigiado periodista José Luis Arevalo en donde vamos a traer cámaras portátiles y hacer coberturas en lo que le vamos a llamar la sección de personajes y lugares. Y así es el ilustre Felipe Villanueva, que trascendió allí en de nuestras fronteras, un músico compositor que fallece muy joven y por esa razón aquí está un monumento que dice el pueblo y gobierno de Tecámac a su hijo predilecto, Felipe Villanueva Gutiérrez como ejemplo para las generaciones futuras y el Ayuntamiento Constitucional. Así dice y así, así es parte de lo que es esta cobertura informativa de un municipio que lleva las riendas y directrices, la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante. Es sábado, aquí no hay puente, aquí se trabaja. Es cuanto amable auditorio, muy buenos días.